Nacho, Benjamín, primero, bueno, felicitarlos y cuéntenme un poco, Nacho empezamos con vos, contanos un poco, para la gente que no sabe por ahí, en qué categoría competiste, cómo competiste, bueno, un poco eso. No, categoría, la misma categoría que él. La misma, ¿cómo se llama? U, U, si sabes, que serían con 13, 14, 15, bien, ¿y en qué disciplina? En velocidad, en 200 y en 80. 200 y 80 metros, bien, ¿y competiste con chicos qué, de todo el país? Sí, y de Paraguay, Uruguay, sí, de Paraguay, Uruguay, sí. Ah, ¿era tipo un sudamericano? No, porque estaban, eran de clubes. ¿De clubes? Sí, de clubes. Ajá, bien, bueno, y contanos a ver cómo fue la experiencia, vamos del principio, del viaje, por ejemplo, me imagino que está bueno conocer lugares distintos. Sí, sí, y conocí más amigos. Claro. ¿Qué te pareció el lugar donde fuiste a competir, la provincia, digamos, qué viste, qué te llamó la atención? La provincia no la vimos tanto, pero la pista estaba buena. ¿La pista? Sí, la pista. Contanos cómo era la pista, más o menos qué... En líneas generales, o sea, ¿qué era para todo tipo de competencia, un polideportivo, o qué era? Sí, era para todas las cosas, una pista de atletismo, ¿no? De atletismo. Bueno, vos, Benja, en tu caso, cómo viviste esta experiencia, qué es lo que te llamó la atención? Sí, me gustó mucho porque al ser mi primer nacional tuve muy buena participación. Conocí nuevas personas, nuevos amigos. ¿Y vos en qué categoría competiste? La misma que... Ah, los dos en la misma categoría. Sí. ¿200 y la de 80 de la men? Sí. Ah, perfecto. En tu caso, Nacho, ¿cómo fueron los resultados? En 200 primero y en 80 segundo. En lo de 80, me parece que estuvo muy peleada la cosa, ¿no? Fue ahí nomás. Sí, los dos llegamos al mismo tiempo, casi. ¿Cómo hicieron para determinar? A ver, porque tengo entendido que no quedaba en claro quién había llegado primero y quién segundo. Sí, no, yo no pregunté por eso. Pero fue una cuestión de milésimas, me parece. ¿Por dos? ¿Por dos milésimas? No, una cosa increíble. La verdad, estuviste ahí. La verdad, tenés un nivel impresionante. A ver, se me ocurre que a través de esto, o a partir de esto, por ahí le vas a poner más ficha a esta cuestión del atletismo. Me parece que tenés posibilidades muy interesantes de acá en más, porque sos muy chico todavía. ¿Cuántos años tenés? 15. 15 años. Imaginate todo lo que se viene, ¿no? Si entrenás, si tenés un buen desarrollo, me parece que tenés un futuro interesante. ¿Te gustaría seguir avanzando en esto? Sí, me gustaría. Me da la sensación de que te lo tomás medio relajado todavía, ¿no? Sí. ¿No te lo tomaste muy en serio? No, todavía no. Ahí está, está bien. Está bueno, sos chico todavía. Un poco más es la idea de disfrutarlo que otra cosa. Sí. En el caso tuyo, Benja, ¿tenés intenciones por ahí de seguir metiéndote en esto, de competir un poco más? Sí, a ver, me tengo que meter mucho entrenamiento, por eso de tu parte. Es un tema interesante. ¿Cómo entrenan ustedes acá? ¿Con quién entrenan? Yo le dedico mucho entrenamiento al fútbol. De ahí tengo la base. Ah, o sea, ¿sés físico a través del fútbol? Sí, también hago gimnasio. Empecé el mes pasado. Ah, bien. ¿Dónde vas al gimnasio? A Templo Fitness. Ah, perfecto, perfecto. Che, bueno, a ver, en tu caso también, ¿qué es lo que te llamó la atención por ahí del viaje, de lo que viste? Y yo le presté mucho atención al viaje. ¿Fuiste directamente pensando en el lugar donde ibas a competir? Fui pensando en todo casi. Sí. Yo estaba relajado, yo no pensaba llegar tan lejos, porque... ¿Te sorprendió tu propio logro? Sí, porque yo no tenía el nivel que tiene Nacho. Yo, cuando él ya estaba en un nivel allá arriba, yo recién empezaba casi. ¿Vos seguís un poco la línea de él? La línea que se entiende. Digo, lo que él hace, más o menos, digamos, que es como tu referente a la hora de competir, por ejemplo. Nacho es como si fuera un nivel de superación. Perfecto, perfecto. Está buenísimo eso. Y, ¿qué profesor tiene? ¿Tenés alguno? O sea, a los dos le pregunto. ¿Tienen algún profesor acá que los asista, que los acompañe en esto, en los entrenamientos o no? No, solamente nos acompaña Lelo. Lelo Trump. Ah, eso te quería preguntar. ¿Por qué fueron con un profesor de Rankool? Si ustedes son de Realicó. Porque era de Clubers y ellos presentaron el club de Rankool y nos llevaron a nosotros. ¿Los invitaron a ustedes a participar? Para ellos. Ah, perfecto. O sea, ustedes en este caso representaron a un club de Rankool. Sí. Ah, perfecto. Lelo nos dio la oportunidad. Claro, claro, claro. Los invitó a participar con los chicos de Rankool. ¿Y los otros chicos de Rankool cómo les fue también? Muy bien. Bien también. Pero por ahí no los logró a ustedes, aunque tengo entendido que en otras disciplinas anduvieron bien también, ¿no? Sí. Sí. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Ustedes cómo viajaron? Cuéntenme un poco de acá cómo fueron hasta... porque realmente fueron lejos. Concordia son unos cuantos kilómetros. ¿Cómo hicieron el viaje? De acá salimos en auto a Santa Rosa y allá de Santa Rosa a Concovia fuimos en traffic. Ah, en el traffic nos llevó a que llegaba. En el traffic fueron dos traffic. Iban a alguna en una traffic y la otra en la otra. ¿Digamos un contingente de Pampeano era? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Y a la vuelta cómo hicieron? También volvimos en traffic. En el traffic volvimos en traffic y para de Santa Rosa acá en auto. Ah, bien. ¿Y se vinieron con gente de Rancourt, me imagino? Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y qué reconocimiento obtuvieron ustedes en la competencia? ¿Qué les dieron? ¿Medallas? Sí, medallas. Medallas, buenísimo. ¿Esto termina acá o hay otro nivel superior después de la misma competencia? ¿O ya hay que pensar en otro torneo distinto? U-19. U-19. Pero acá ya van sacando como los tiempos para el 2022, no sé qué había. Como un nacional, también. Ah, bien. ¿Y ustedes? En los Juegos Olímpicos. Sí. Está bien. ¿Y ustedes ahora con esto, me imagino que ya quedan en la lista? Sí. A todos ponen en la lista. Ah, perfecto. Así es que, bueno, está bueno. La verdad que me parece que se abre un camino para los dos bastante interesante dentro del atletismo. Más allá de que a ustedes el deporte que más les gusta a los dos me parece que es el fútbol, ¿no? Indudablemente. El corazón está con el fútbol. Pero me parece, me parece que de acá en más van a tener que ir, no dejando el fútbol, pero en paralelo poniéndole un poco más de ficha esto del atletismo. Porque me parece que se puede convertir ya en algo mucho más serio que una cuestión de una disciplina de fin de semana, me parece. Para ustedes, con las cualidades físicas que ustedes tienen, me parece que ya podrían irlo charlando con algunos profes a ver la posibilidad de trabajar este tema. No sé ustedes qué opinan. Sí, sí, está bien. ¿Estaría bueno? Sí, estaría. Bueno, ojalá que se les dé. La verdad que felicitarlos en nombre de toda la comunidad porque la verdad que es un orgullo para nosotros murraliquenses tener dos chicos tan chicos y con logros deportivos de esta jerarquía. Ojalá, dejando de lado el hecho de que en este caso se han tenido la posibilidad de competir con un club de otra localidad, que me parece fenomenal lo de Trombeta, que los haya tenido en cuenta, que los haya invitado. Está genial. Así que bueno, nada, agradecerles por lo que han hecho, felicitarlos. No sé si quieren decir algo en el final, quieren saludar a alguien. Yo quiero agradecer a la municipalidad, a Omar y a Lely. Yo también y un saludo a mi familia. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias.